Doctora muchas gracias por su plática Bueno yo invité a la doctora porque me gustó mucho la plática que dio, soy muy quisquilloso con que médicos quiero trabajar o con quienes estoy para no salirnos de la parte científica, entonces la doctora es una experta en medicina basada en evidencia y bueno estos 7 puntos que me gustaron que fueron, ella los hizo, ella los escribió, no los copió y me gustó mucho porque es lo que los que nos dedicamos a esto hacemos el día a día pero yo nunca había hecho una lista de estos 7 pilares entonces vamos a tener una plática con la doctora de algunas dudas que pudieron haber salido, algunos comentarios también para reafirmar toda la plática, es muy importante como dice la doctora ahorita la vamos a comentar, el conocer más del paciente en una consulta de solo 20 minutos sino conocer es importante saber donde creció para saber si estuvo en su infancia expuesto a metales pesados, algunos tóxicos si hubo algo en el ambiente, los juguetes los juguetes que estuvieron entre los 60 y los 80 contenían pintura con plomo, de donde yo vengo es muy común que se utilizaran láminas de asbesto en las casas que producen cáncer, entonces la doctora hace todo esto y que tan importante la doctora es este tipo de preguntas clínicas para que usted se dé cuenta de qué le va a dar al paciente o qué problemas puede tener el paciente en su vida claro bueno, el motor de medicina hay que hacer una historia clínica entonces yo hago las historias clínicas entonces desde que yo le pregunto ¿le da dónde naciste? ¿dónde creciste? ¿a qué te dedicas? porque muchas personas a lo que se dedican están expuestas o le digo, ¿a qué te dedicas? hay gente que es sedentaria hay gente que sí hace ejercicio entonces desde ahí ya vas viendo antecedentes de los familiares antecedentes de cáncer y ahí también vas viendo a los pacientes entonces cada uno es hipotiroideo en fin, una historia clínica a mí ya me pone en una posición para de ahí partir y a cada paciente entonces darle el tratamiento de los que estás viendo aquí arriba ¿qué requieren? pues que yo creo que todos tenemos que hacerlo porque no vivimos aislados entonces es que algunos necesitan más de una cosa que de otra pero esto por medio de los metales pesados ahorita aquí se está este diplomado de medicina anti-invejecimiento fue así como una revelación como yo les decía hace un ratito yo jugaba con Mercurio y con mis hijos imagínense yo creo que les daba los cereales ahí con todo esto terrible pero uno va aprendiendo por ejemplo esto que te decía de las de las bueno lo que nos ponen las malgamas de Mercurio yo me resolví a cambiar por porcelana entonces yo te voy a dar una recomendación que yo aprendí cámbiate las de dos en dos no todas juntas porque cuando te las quitan te tragas un cachito aunque no quieras entonces dos en dos en dos en dos pero lo mejor es que no tengas metal en tu cuerpo entonces te recomiendo que hagas eso porque es una buena reflexión si exacto y lo tomo porque yo también como químico no tiene idea muchas personas de lo que estamos expuestos en las universidades utilizamos Mercurio utilizamos gases de Mercurio a veces sin protección y ahorita que estoy en eso digo híjole estuve expuesto a tantos productos en la universidad que no a veces no tuvimos precaución o no era lo adecuado y bueno espero que no tenga mayores consecuencias y mira que interesante esto de la exposición ya tengo cada vez más pacientes que les toca mandar hacer mamografías que no quieren la mamografía convencional que ya no lo has subido que es más sin tener menos agresiva la organización entonces hay que ir viendo y proteger el dedo tus celulitas que te den la naturaleza que no las y pasando al primer pilar la dieta los mexicanos tenemos una dieta muy rara por una parte es muy sana muy sana con el maíz la tortilla los mopales toda esa parte de verduras y frutas que consumimos pero por otra parte tenemos los productos fritos todas las grasas las carnitas y todo esto que en química de alimentos conocemos todo eso doradito que se forma y que se le forma que sabe rico que es lo que más le gusta a la gente se llaman vertidos de mailar que si no mal recuerdo hace 5 años se descubrió que es una de las toxinas más fuertes que dañan el sistema neurológico que producen Alzheimer entonces juntando esos reactivos de mailar altamente neurotóxicos más las grasas trans que llevan esos aceites semanas o yo no sé cuánto tiempo ahí friendo pues dañan el organismo dañan el organismo terriblemente entonces sí por supuesto también cuando cuando tengo pacientes yo como farmacéutico lo primero es revisar la dieta qué estás comiendo y tristemente hubo una época donde los nutriólogos pues fueron prácticamente enseñados por las transnacionales de cereales de panes entonces ¿qué tal el nutriólogo en la mañana tu sándwich de jamón de pavo? el jamón de pavo es una mezcla de químicos cualquier jamón excepto carne un producto natural tiene con nitratos colorantes colorantes 5 amarillos todos los que hay tartracina etcétera etcétera el rojo tan alergénico aunado a esto con el pan de cualquier marca ya sea integral blanco lo que sale contiene algunas cantidades de fructosa entonces cuando yo veía esto en la carrera de química cómo se hacían los panes hacerlos en el laboratorio bueno esto lo último que es es con un jamón un pan eso es una mezcla de químicos que lo primero que va por lo primero que va a hacer es por el sistema hepático una vez para los que no conozcan y no me va a dejar mentir la doctora cuando nos alimentamos en cuanto pasan estos aminoácidos pasan los ácidos grasos la glucosa por el intestino inmediatamente pasan a la vena corta y pasa inmediatamente al hígado entonces el hígado es el que primero se encarga de transformar toda esa parte química para mandarla a donde se necesita entonces la dieta es muy importante como la doctora menciona la alimentación de los niños es terrible porque al niño que le dan la comida de niños son nuggets que es todo menos pollo los cereales de colores los cereales con fructosa la leche que se les da a los niños y todo eso trae consecuencias que el adulto dice bueno porque tengo diabetes porque tengo colesterol los jugos por favor no le den esos jugos enlatados son pura azúcar pura azúcar que son pasados los néctares estos clarificados de manzana que pasan por procesos enzimáticos que pasan por procesos químicos que traen restos de productos tóxicos y que se le da al niño al día según la OMS estamos expuestos a más de 100 tóxicos que la OMS reconoció como disruptores hormonales e inclusive hubo una conferencia acerca de esto los parabenos los talatos los colorantes todo esto que como el hombre es disruptores endócrinos dañan la función endócrina del cuerpo entonces la doctora es lo que hace la doctora una vez que cambia la dieta bueno ya me estoy pasando al paso 6 es un detox pero es importante les dije que todo junto todo junto no importa como bueno es importante porque la dieta es lo principal claro que sí y también si no se hace un detox cualquier medicación cualquier suplementación que se le da al paciente le va a hacer nada nada porque muchas veces nos vamos a lo más básico tal vez el paciente no necesita tanto un estrógeno una testosterona sino quitar lo que le está haciendo daño o si le damos porque me ha pasado yo inicié como educador o conferencista en reemplazo hormonal bioidéntico con diolorizo entonces venían los médicos y me decían oye Daniel es que le estoy dando a mi paciente testosterona y le subo y le subo bueno es que no solo la testosterona hay que ver si el paciente muchas veces trae el colesterol elevado la glucosa elevada o el paciente está consumiendo productos que le van a mucho producto químico o losinas y si no quitan eso si no quitan eso por más testosterona estrógeno por testosterona o lo que le quieran dar no va a hacerles nada es correcto mira aquí está lo primero que es lo que Daniel acaba de decir hay que si tienen una enfermedad hay que regularla y controlarla porque si no pues entonces el paciente va a seguir mal así es eso es muy súper importante y algo importante doctora que usted menciona y me gustó mucho es desearlo el paciente tiene que desear la salud porque mira me dicen oye pero primero yo les digo ¿quieres o no? a ver si quieres porque hay gente que no quiere entonces hay gente que sigue en su zona de confort no a mí déjame como estoy yo así estoy feliz yo así pues bueno quédate así pero si ya lo quieres entonces si te recomendamos que hagas todo esto exacto y más para para la dieta porque todo eso se basa en dieta entonces viene un paciente oye es que tengo el colesterol o estoy hipertenso ok tienes que quitar esto o eso no pero como una pastilla no ¿sabes cómo trabaja mucho el colesterol que es maravilloso? con los omegas sí claro el omega es extraordinario para abatir colesterol se ha demostrado que sirve para artritis nada más para otras cosas que la verdad es maravilloso y se pueden complementar entonces tomen omega si quieren bajar ustedes su colesterol tómen omega claro que sí últimamente también para abatarlo los omegas es importante el omega 3 y ahorita los estudios mencionan porque antes había confusión el importante es el omega 3 que es el antiinflamatorio hay otros omegas que están del 6 y el 9 pero esos son proinflamación no se recomiendan tanto no claro que hay que tener un equilibrio pero hay que tender más al omega 3 que bueno que dices eso yo tengo pacientes que me dicen oye yo fui a la farmacia y está equilibrado tiene lo mismo de omega 3, 6, 9 es que ese es el problema que en tu cuerpo no necesitas la misma cantidad necesitas más omega 3 que 6 y 9 entonces si está balanceado en el casquito no es para ti exactamente se tiene que dar más documentense a los profesionales de la salud para que les digamos exactamente que necesitan las dosis que necesitan porque luego también hay dosis tóxicas y hay dosis subclínicas que tal vez estás tomando algo o una dosis que no te está sirviendo para nada por ejemplo vitamina C hay que tomar un gramo al día o dos hay gente que toma una tercera parte y sabes de que te está sirviendo no te está sirviendo de nada entonces acude mejor acércate a la gente que te podemos ayudar o en fin bueno somos muchos podemos ayudarte entonces para que sepas exactamente las dosis que debes de tomar y hay otras dosis que son tóxicas también de antioxidantes vitaminas que son tóxicas entonces asesórate para que no te vaya a pasar esto por ejemplo si te pasas de vitamina C vas a comenzar con diarreas ¿sabías? entonces aguas con esto y hay que hacerle caso al cuerpo hay que hacerle caso al cuerpo si algo está mal por ejemplo ahorita que la doctora menciona la vitamina C es muy importante y yo como farmacéutico que nos encargamos muchas veces de ajustar dosis no es como el trabajo del médico pero hay veces que los medicamentos interactúan o no son adecuados por cómo se elabora porque también tiene que ver el excipiente con el que está hecho y eso nos encargamos nosotros es una excesiva dosis de vitamina C también produce cálculos renales entonces en pacientes que tienen antecedentes hay que cuidar la dosis una vez que le comenten a la doctora la doctora bueno ya sabrá qué dosis dar depende del tamaño del paciente si no tiene problemas renales hay pacientes que ya si tienen problemas renales cuando podemos bajar a veces la dosis a 500 miligramos al día o cuando tienen están pasando por un proceso donde necesitan los antioxidantes subirlo hasta dos gramos ¿no? y ese es el trabajo de la doctora entonces mencionamos al principio yo también soy profesora de la Universidad de Anáhuac del norte de aquí del DF y yo doy la doy varias materias pero doy farmacología y yo lo que se llama interacciones medicamentos que decía Daniel tú sabías que si una persona toma medicina para la tiroides como el para la tiroides y toman soya se neutraliza y ya no sirve la hormona exacto y entonces andan aquí para las señoras psicotipideas que yo te comenté hace un rato con sus medicamentos muy felices tomando soya y no les sirve esto de la interacción medicamentosa de veras que tenemos que ser muy cuidadosos yo por eso mi historia que tomas que tomas del diario todo todo de todo entonces yo ya voy viendo que están tomando y entonces veo como son las interacciones que bueno que lo dijiste porque la gente hace estas cosas pero que tal lo que te dije de la soya y de las medicinas para el hipotipedismo si hay cosas tan sencillas los casos que yo más he atendido son médicos que me refieren a su paciente porque me dicen llevo la dosis máxima del antihipertensivo y no les hace nada llega el paciente ya yo como farmacéutico cuéntame tu día que haces porque tal vez muchas veces una consulta no da tiempo hay que ser realizados al médico no le da tiempo por la carga de trabajo de hacer que haces cuando te levantas de que me di cuenta de estos pacientes una tiene un alto consumo de jugos naturales que son altos en fructosa y van a tener un efecto rebote y otras se consumen muchos productos que sirven para bajar los niveles de glucosa como el nopal o la toronja que estos dos productos en especial la toronja bloquea el efecto de los hipoglucemiantes y los antihipertensivos entonces si van a tomar jugo de toronja que sea separado de cualquier medicación porque si no va a bloquear la absorción de esos productos hay medicamentos que entre sí interactúan y no se deben de dar por ejemplo algo muy común la aspirina el ácido salicílico interactúa con muchos inhibidores de la hormona convertidora de angiotensina entonces el cardiólogo tiene que ser cuidadoso en que momento de angiotensis los da muchos productos pueden potenciar los efectos como los antiinflamatorios y la doctora es una experta en antiinflamatorios que chocan algunos potencian y otros disminuyen el efecto de los antihipertensivos y este tipo de pacientes que generalmente son hipertensos tienden a tener dolor entonces ¿qué les da el médico? bueno pues el cardiólogo le va a dar el ibuprofeno que se sube la presión arterial exactamente ¿salías eso también? hay que tener mucho cuidado porque hay pacientes que se toman ibuprofeno pero así como no, no me tomo el ibuprofeno sí, pues si tienes hipertensión pues mucho cuidado porque te puede subir la presión y los pacientes no saben eso no saben entonces acude a tu médico sí con la doctora Vistre les va a ayudar mucho y así es cuestión de medicamentos bueno ella los puede referir conmigo pero no creo que necesite no sé yo la verdad es que sí pido ayuda hay que pedir ayuda sí, es que es muy importante la verdad es que amo mi trabajo y pues yo siempre digo que mis pacientes vivan de la mejor manera posible y esto de la medicina es la medicina del futuro porque previene enfermedades fíjate antes la medicina era curativa y luego preventiva entonces hay que prevenir es mejor prevenir que curar entonces la medicina de envejecimiento es para prevenir enfermedades sí, al día de hoy muchos de mis amigos inclusive mi familia según la semana es que inclusive el acopetris me va a detener de tantos suplementos que llevo conmigo inicio mi día digo aparte de mi dieta inicio siempre con proteína la vitamina C el zinc el zinc el zinc es vital alcachofa claro de ahí sigo con el ajo negro que lo estoy probando un antioxidante muy fuerte me gusta mucho el efecto me ha dado mucha energía el producto sigo después con carnitina vitamina E mis omegas entonces a veces cambio si utilizo vitamina E ya no tomo la C yo voy bueno yo voy bueno yo a veces digo me acabo mi frasquito de vitamina C y yo vivo mi frasquito de vitamina E aunque ahorita cuando es invierno ahorita le estoy apostando más a la vitamina C por el invierno pero luego vitamina E ahorita soy mi dosis a dos gramos por la contaminación además pero de aquí a febrero por lo menos en Ciudad de México que son las enfermedades de vías respiratorias pues su vitamina C es muy muy importante exactamente la natural porque luego dicen tomo mucho jugo de naranja pues te tienes que tomar como un kilo de jugo de naranja para que te dé la dosis para que te dé la dosis y entonces pues no no y la dosis tan alta de fructosa que es algo que se desconoce mucho jugos no importa que sean naturales es un no ni jugo de zanahoria ni de betabel ni de nada mejor tómanselo yo si le hago con todo y fibra exactamente fíjate que a mi eso tú sabes por ejemplo un jugo de un vaso de jugo de zanahoria ¿cuántas zanahoria? ¿como 4? yo creo que más o más a lo mejor mastíquenselas bueno eso es mi opinión si claro luego te lo tomas así como si fuera agua y ya son igual calorías y todo pues mejor yo creo que bueno es mi opinión a mí me gusta más masticar que tomar el jugo si resulta mejor y última bueno las investigaciones más recientes nos indican que la fructosa está directamente relacionada con la acumulación de grasa y aumento de colesterol y triglicéridos que bueno que dijiste desde el primer principio la gente cree que el colesterol y que las grasa son las responsables del colesterol y triglicéridos pero ¿qué tal está una nueva investigación? son los azúcares son los azúcares en general gente pónganse abusados con esto porque sube con la experiencia y no entregarlos en debate pero simplemente pónganse a pensar en toda esa gente tantos pacientes que hemos tenido o no yo menos que la doctora claro que traen que les han quitado no comas grasa no comas grasa no comas grasa y les quitan todas las grasas a los pacientes y los pacientes una lo necesitamos si no se desbalancean tienen un desbalance hormonal porque las hormonas vienen del colesterol pero aparte por más grasa que le quitaran el paciente seguía y seguía con el colesterol alto hasta que se bajan los carbohidratos los azúcares es cuando se logra una estabilidad y aumentar las grasas sanas perfecto algo muy interesante Daniel en la dieta no nada más es lo que dejas de comer sino lo que hay que comer hablando de grasas ingiere más gustos en este país saben que este país es maravilloso siempre tenemos frutas tenemos verduras entonces yo te recomiendo hay mitos que el aguacate engorda el aguacate no engorda cómelo que la tronja no regaza este come más aceite de oliva nueces almendras entonces creo que estas cosas la gente nada más habla de lo que no pero hay cosas que sí entonces si no más plátano pues yo me como medio plátano y estoy a toda yo te quiero decir no va a parar ¿verdad? a la doctora no me ves así bueno está un poquito grande te voy a enseñar yo bueno me queda un poquito grande con esto ¿qué es? esto yo bajé dos tallas así chum 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 y sin hacer dieta entonces yo nada más les quiero decir que para estar en equilibrio y la gente que me conoce pues tal vez haya alguien ahí que me conoce dirán que es verdad si a la gente me dice ¿y por qué estás tan tan plátano? no me gusta que me diga plátano me choca que me diga una que no me gusta este pero sin querer darse cuenta que comencé a ser mi diplomado y empecé a hacer esto entonces empecé entonces con todo esto te digo es que sí sirve voy a te decir una cosa todo lo que te he dicho te dije aquí todo lo he probado yo todo todo entonces no puedo porque no es mi ética y no sería yo o sea recomendarte algo que yo no he hecho pero la gente que está cercana a mí me dice pero te cambió el cuerpo tengo una energía siempre teniendo pero ahora tengo una energía muy buena entonces funciona si haces esto de verdad vas a estar en equilibrio sano vas a adelgazar vas a es una maravilla yo te invito a que entres en equilibrio cuides tu cuerpecito cuides tus billones de celulitas que tienes así ¿qué más? doctor desde el punto de vista médico me ha tocado ver mi papá es hipertenso tiene siempre colesterol elevado es un hombre que siempre ha hecho deporte delegado bueno y ya el doctor se encarga de ver qué pasa con él ha mejorado con la suplementación a veces con la familia yo no me meto dejo que ellos vayan no yo dejo que ellos vayan eso es este consejo sí no lo hago porque me dice oye ¿qué hago? les digo y no lo hacen entonces es mala imagen para mí además luego te preguntan y de verdad no lo hacen no lo hacen por eso es muy importante lo que dice usted hay que desearlo porque un paciente viene conmigo quiero bajar de peso ok denme una pastilla tú no eres paciente no hay medicamentos milagrosos no hay que referirlo yo tengo colegas que le vas a es que te duele a mi familia porque no vas a hacer más caso cuando sí exactamente es la familia ok y mi pregunta es ¿por qué muchos cardiólogos o médicos especialistas dan el medicamento la torvastatina el adictorio te voy a explicar porque así nos formamos mira yo ven un entrenamiento muy formal en la universidad de la sala y el hospital ABC en fin si sigues con eso pero hay que tener como curiosidad y abrirse un poquito más yo era muy escéptica a todo esto pero mis pacientes hicieron que yo me acercara a ver nuevas posibilidades por lo mismo que tu papá ya le hicieron ya le hicieron cuánta medicina más medicina más medicina más medicina te pones a estudiar esto que es médico es medicina antienvejecimiento pero es médico no es estético es médico y entonces si tú te pones a ver la endocrinología que me tengo que repasar la endocrinología la bioquímica entonces ¿qué es? ¿qué sucede en el organismo? y a nivel de todas tus celulitas es que va cambiando ahora hay un factor que no podemos quitar es el factor genético exactamente y a veces aunque hagamos todo el factor genético pues sí tiene un papel muy importante en los pacientes y ahí sí muchas veces no podemos contar la genética sí ahí voy a contar mi caso por ejemplo toda mi familia es hipertensa y toda mi familia es diabética diabetes tipo 1 entonces desde hace mucho desde la universidad yo creo y más fuerte ahora yo no consumo ningún tipo de azúcar no consumo sal y es muy difícil ir a un restaurante que voy con los amigos tráeme tráeme una limonada sin azúcar siempre y más en Veracruz una pizca de azúcar o algo porque a la gente se le hace imposible cómo puede vivir sin azúcar y claro el organismo no lo necesita y muchas veces un paciente digo regresando al tema porque luego nos perdemos me pierdo mucho es muchas veces un paciente ya están en la dosis máxima de la hipertensiva en la dosis máxima de lipid o cualquier otro medicamento para colesterol no les hacen nada le incluyes un omega todo se está bien es buenísimo además muchos medicamentos que yo he sido de medicamentos cuando los tengo que dar inclusive morfina cuando los tengo que dar todo pasa por el hígado entonces no se hacen muy respetuosos con nuestro hígado todo pasa por ahí y dices que cuidado no digo que claro que receto cuando requiero recetar sin abusar y lo importante de esto es yo también trabajo mucho con medicina lo importante es coadyuvar al medicamento no podemos tampoco decir vamos a quitártelo no medicación importante pero podemos bajar las dosis entonces que maravilla que existan medicamentos o sea hay también que agradecer a la industria farmacéutica cada vez que sale un medicamento y eso se lo tengo que reconocer para que tú tengas en tu mano un medicamento que no hay que haber pasado por lo menos 10 años de investigación a un costo altísimo entonces hay que agradecer también las nuevas novedades de la industria farmacéutica pero todo con equilibrio y todo con inteligencia y saber que es lo que necesita el paciente hay algo que voy a comentar que es algo que muchos pacientes dicen es que la industria farmacéutica solo quiere hacer dinero no y digo bueno claro es un negocio como todo como todo pero a ver si ninguna medicina a ver que tal nos va sin ninguna medicina a ver que no gracias gracias a la industria farmacéutica por todo lo que nos ha dado gracias llegamos a llegar hasta los 80 años ahorita el promedio de vida es 77 claro si y digo uno yo como farmacéutico ser como doctora cualquier otra profesional no nos levantamos en la mañana diciendo que enfermedad vamos a inventar para tener a los pacientes no pero hay que agradecer la verdad es que imagínate en la segunda guerra mundial que es cuando se desarrollaron más los antibióticos imagínate este mundo sin antibióticos sabes antes de que se muriera la gente en este país en el mundo de infecciones infecciones entonces claro que hay que reconocer en la industria farmacéutica sus medicamentos pero racionales hay que hacer un problema racional si y tomar en cuenta que cuando un paciente se le va bueno y quien se provocó la enfermedad ah es que es otro asunto por eso te digo cuídate por ahí dicen que hay gente este bueno en muchos comentarios que hay gente que se la pasa toda la vida trabajando se desvela se estresa se enferma come mal todo para tener mucho dinero para que cuando sean viejitos cuando ese dinero se paguen nuestras enfermedades entonces no hagas eso pero bueno desde ahorita yo te recomiendo que hagas un estilo de vida que te haga feliz equilibra tu trabajo tu familia todo pero mira nuestro cuerpo es un templo sagrado va a estar con nosotros hasta el último día de nuestra existencia entonces hay que elegir vivir sano bello y como en 10 mil mensajes entonces ya te di mi correo electrónico si me quieres venir a ver encantada de ayudarte perfecto y además el 1 y 2 lo último hay muchas formas mucha gente como se dice los lavados a mi me gusta los colónicos los colónicos son agresivos si son muy agresivos yo tampoco los recomiendo hay pacientes a los que les va muy bien hay otros que yo en lo personal no lo recomiendo menos que si sea un caso un paciente muy característico que lo requiera yo en lo personal me voy mucho no hay medicamentos para un detox hay suplementos como la doctora suplementos yo ya conseguí dos extraordinarios o sea después de mucha búsqueda ya me he hecho de mis proveedores por decir así para que es lo mejor para cada paciente entonces encontré unos detox de un proveedor extraordinario que todo es natural y como también como les dije soy maestra de farmacología pues también sé algo de la herbolaria propiedades que sirve que no entonces es una alternativa yo tengo estas dos opciones para los pacientes quien quiera el camino más natural y difícil sus juguitos con algunos productos verdes vegetales apio que ayuda mucho el silato ¿esos los tienes? ¿o cómo? yo le digo al paciente que charla y que se haga sus jugos verdes ok pero tú tienes la vasaca sí claro muy bien desinfectados lo hacen tampoco recomiendo los jugos verdes muy prolongados hay muchos nutrientes funcionales que sí pero van a tener crisis de diarrea y muchos efectos se conectan entonces hay que tener mucho cuidado con qué pacientes tienen jugos toman jugos verdes y por cuánto tiempo no es por siempre y no es para todos y los que no bueno los medicamentos que menciona la doctora que son más fáciles suplementos suplementos son medicamentos son hierbas de hecho pero encontré una persona que los hace extraordinarios porque deberías estar en la búsqueda de que todo esto por dónde le busco de quién ya como que la encontré inclusive los porque una mala flora bacteriana bucal contaminada pero la gente no usa lávense los dientes y ya sé que los blancos ya no están como ¿verdad? sí blanquense porque tú sabes qué se ve esto es punto de paro eso es como chisme nada más fíjate qué es lo que hace una cara que se vea más joven las cejas pobladas y los dientes blancos una persona que no tiene ceja o una persona que tiene la ceja poblada y la dentadura blanca se ve más joven y lo que les habla a mí en comercial por decirlo es en pausa este el mejor maquillaje de todos ¿sabes cuál es? mira, ve y ve la sonrisa es el mejor maquillaje y es que la sonrisa entonces sonríe además estimula muchos músculos de la cara perfecto muchas gracias por haber estado con nosotros voy a dejar los datos de la doctora en la parte de información del video para que la puedan contactar sino a través de danielmezquita.com yo les doy los datos de la doctora para que puedan visitarla y más adelante vamos a tener otras prácticas con la doctora les voy a hablar un poquito más de esto nada más como probadita les voy a hablar de lo que es el manejo del dolor y el envejecimiento ¿tú has tenido dolor en tu vida? todos hemos tenido entonces te encantará saber cómo es la relación del dolor y qué tipos de dolores hay hablando orgánicamente y cómo se relaciona con el antienvejecimiento que me interesa muchísimo es que nos vemos cuando nadie me indique ok en nuestra próxima sesión hasta luego bye chau chau